Hola a todos y a todas, yo soy Laurita Booksy, bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis estar viendo por el título de abajo, os traigo un vídeo que me hace muchísima, muchísima ilusión hacer desde que lo vi por primera vez por aquí en la comunidad de Booktube hace un par de semanas, aunque creo que realmente la tendencia viene de TikTok. La idea me encantó, pero es que además creo que es el momento perfecto del año para hacerlo, ya que estamos en diciembre, ya no queda nada para la Navidad, para que acabe el año y llega 2023 con muchísimas novedades literarias, libros que yo me muero de ganas por leer y uno de mis propósitos para el año próximo es, de hecho, reducir mi lista de libros pendientes. Creo que esto es algo que compartimos todos los lectores y es que resulta imposible no caer en la tentación de vez en cuando de acabar comprando libros nuevos, ya sea porque están de oferta en Amazon o porque nos hacen ojitos en la librería, aún sabiendo que tienes libros pendientes sin leer en tu casa. Y es que yo creo que coincidimos en que leer y comprar libros son dos hobbies totalmente diferentes. Creo firmemente que un lector nunca va a poder tener demasiados libros, pero sí probablemente demasiados libros sin leer. En mi caso, al final, acaban llegando más libros a mis estanterías del tiempo material que yo tengo para leerlos y, bueno, se me acaban acumulando y eso no puede ser. Así que me he propuesto leer la mayor parte de los libros que tengo pendientes en mi estantería para de esta manera poder empezar el año 2023 un poco más liberada y poder permitirme el lujo de un libro que me llame la atención en ese momento y de verdad quiera leer, pues poder comprármelo sin estar pensando Dios mío, tengo demasiados libros pendientes por leer en la estantería y como que me da un poco de más palo comprarme más. Y creo que esta idea de vídeo es perfecta para ayudarme a cumplir este reto ya que consiste en coger todos los libros que yo tengo en físico, o sea, pendientes en mi estantería, envolverlos con papel de regalo y numerarlos, pues cada uno con un número que luego escribo en unos papelitos, meto todos los papelitos en un tarro o en una taza y conforme tenga que escoger próxima lectura cojo un número de ese tarro y el número correspondiente pues será el paquete que abra y será mi próxima lectura. Creo que puede ser súper súper divertido no sólo porque añade la emoción de no saber qué libro te va a tocar a continuación, cuál vas a leer, dejarlo un poco al destino, al azar. Y es que además también está como la ilusión de que cada vez que tienes que escoger nueva lectura es como si abrieras un libro nuevo, como si abrías un regalo y eso también le da cierto ambiente navideño. Yo voy a sentir que estoy abriendo un tipo calendario de adviento que a mí me encanta pero como no me gusta el chocolate pues me tengo que fastidiar y no puedo cogerme un calendario de adviento. Así que creo que esto puede estar muy guay, creo que también es una forma diferente de enfocar los siguientes vídeos, de los wrap-ups y que vosotros también podáis ir viendo al mismo tiempo que llego qué libros me van tocando, ir haciéndoos updates conforme escojo la nueva lectura. Bueno, creo que puede estar muy guay cambiar el formato. Así que espero que os guste mucho la idea del vídeo. Ahora mismo vamos a coger todos los libros que tengo pendientes en la estantería sin leer. Os los voy a presentar rápidamente y vamos a hacer de Duende de Papá Noel y a envolverlos todos. Así que vamos allá. Vale, yo sabía que tenía bastantes libros sin leer pero son más de los que creía al principio así que este es otro motivo más por lo que este vídeo era necesario. Os los voy a ir enseñando y de hecho tengo que deciros que no he incluido todos pero también os voy a explicar el por qué. Empiezo por Romántica Internacional que fue los primeros que me visteis coger. Tenemos dos libros de Colin Hoover que estos sobra decir que tengo muchas ganas de leerlos pero que todavía no he encontrado el momento. Serían All Your Perfects y A pesar de Ti. Luego tenemos uno de Jennifer L. Armandroul Si no hay un mañana que este lo compré de segunda mano hace un montón de tiempo y en su momento tenía muchísimas ganas de leer así que a ver qué tal. Y Things We Never Got Over de Lucy Score que esta es una de mis últimas adquisiciones. Tengo muchísimas ganas de leerlo porque he oído maravillas. Luego de Romántica Nacional tenemos dos libritos. El primero 27 citas de Charlotte May de Abril Camino que fui a su firma que hizo en Coruña. De hecho lo tengo firmado lo compré precisamente para la ocasión. Es así una comedia romántica y creo que me puede gustar mucho pero no he acabado todavía de animarme con él. Y este puede ser uno de los libros que más vergüenza me dé enseñaros porque es Cuando no queden más estrellas que contar de Mariana Martínez que me lo compré en la feria del libro de Madrid hace dos años. Tenía muchísimas, muchísimas ganas de leerlo y fui dejándolo, fui dejándolo. De hecho se lo leyó mi hermana, le encantó. Y nada, es el único que metí de Mariana Martínez que también tengo su última biología pero bueno, como quiero ir por orden de publicación primero me voy a leer este y cuando salga y lo lea pues meteré los próximos estos dos. Y luego el resto de libros que quedan son todos de fantasía si no me equivoco. En primer lugar Escuadrón de Brandon Sanderson también tengo la segunda parte que es estelar pero bueno, voy a poner la primera porque si me toca la segunda no puedo leerlo, obviamente. Y este es un libro que me regalaron mis amigas de Bookstagram por mi cumpleaños. Tengo muchísimas ganas de leerlo y no sé por qué aún no me he puesto con él. Así que es la excusa perfecta para por fin hacerlo. Otro, es que soy un desastre me vais a matar. Nunca noche de J. Kristoff sabéis lo muchísimo que me gusta este autor todos los libros de este señor me encantan y este también me lo regalaron por el amigo invisible porque lo pedí yo literalmente era el libro que más ganas tenía de leer y aquí estamos un año después así que con este sí que me tengo que poner también sí o sí. Amanecer Rojo de Pierce Brams este libro también lo compré de segunda mano fue todo un chollo o sea me costó 8 euros y principalmente tengo ganas de leerlo porque he visto buenísimas críticas es una fantasía muy guay y porque Fadedood saca un montón de merchandising acerca de esta trilogía y al final acabó picándome mucho la curiosidad así que veremos qué tal Baile de ladrones de Mary y Pearson que lo tradujeron hace muy poquito al castellano estaba súper emocionada por esta traducción porque es un libro que tengo muchísimas ganas de leer y este realmente fue por falta de tiempo porque me llegó hace un par de semanitas a casa y lo mismo con El juego de la araña de Raisa Martin que me llegó hace muy poquito es una novedad del mes pasado y a ver no he encontrado tiempo realmente porque he estado leyendo así otros libros y es un buen tocho este no sabía si incluirlo porque sí que tengo muchísimas ganas de que sea de mis próximas lecturas he oído opiniones buenísimas últimamente y tengo muchísimas muchísimas ganas puede que de todos los que os haya enseñado es como el que más me pica la curiosidad pero bueno voy a ser fiel a este juego y voy a incluirlo luego tenemos The Night Circus de Eric Morgenstein este es un libro que también llevo muchísimo tiempo queriendo leer animándome con la autora que he oído que tiene un estilo de escribir precioso y de hecho este fue un regalo de uno de mis seguidores que me lo mando por sorpresa así que me hace mucha ilusión darle por fin una oportunidad luego tenemos Princess of Souls de Alexandra Cristo que este de hecho lo tengo empezado lo empecé como hace cosa de un mes pero luego me llegó un libro que tenía más ganas de leer lo dejé y como lo había empezado pues tengo ganas de retomarlo porque es tipo un retelling de Rapunzel como me puede gustar mucho pues también lo incluyo y por último pero no menos importante he añadido Violet Made of Thorns de Gina Chen esta es una de los libros que me manda Fairyloot con sus cajitas literarias tengo varios pero este es el único que he metido porque bueno a medida que salga voy a meter otro de Fairyloot pero de todos los que tengo ahora mismo este es el que más me apetece leer principalmente porque he escuchado que tiene vibes de acotar además os daré mi opinión cuando lo lea pero se va a traducir al castellano el año que viene así que estoy súper súper contenta también fue nominado a los premios Goodreads así que me pica muchísimo la curiosidad como veis creo que os lo he dicho prácticamente de todo son libros que me llaman muchísimo la atención que tengo muchas muchas ganas de leer pero que al final por una cosa o por otra porque venían otros libros o libros de colaboración a los que pues normalmente les doy un poco de prioridad pues fue pasando el tiempo y he ido relegándose ahí al olvido de mi estantería pero tengo muchísimas ganas de leerme todos y además confío en el criterio de la Laura del pasado que los compró con mucha ilusión y que también tenía ganas de leerlos así que eso ahora viene el proceso divertido de empezar a envolverlos que ya tengo el papel de regalo y numerarlos aleatoriamente que eso a lo mejor se lo pido a mi hermana para no saber 100% qué libro es cuál porque claro a ver en función de la forma sí que puedo intuirlo pero si no lo sé es mucho más divertido tengo que confesaros que también soy un poco patosa a la hora de envolver regalos así que veremos cómo sale esto así que ahora toca envolver torte a la hora de verlo que sea pero no 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 para Vale, ya he terminado con todos justo a tiempo porque ya está empezando a irse el sol, ya lo deberéis estar notando en estos planos de luz. Pero bueno, ya tenemos todos los paquetitos, tengo más por ahí, al final le pedí a mi madre que me los nombrara así aleatoriamente porque mi hermana no estaba. Ahora toca meter en esta tacita que me vino en la cajita de Fairyloot y me encanta, los numeritos que en total hay 14. No sé por qué pensé que había más, realmente ya no me parecen tantos. Voy a escribir los papelitos y vamos a escoger mi próxima lectura. Y el último. Vale, ya tenemos aquí todos. Por cierto, este carrito porque, bueno, es el carrito que yo tengo para guardar así cosas. Es más pequeñito que el que suele tener la gente, pero bueno, lo he limpiado, le he dado un lavado de cara, que había pues libros por ahí, libretas, etc. Para guardar los libros y no tenerlos envueltos en la estantería. Así que voy a primero colocarlos y luego escogemos lectura. Ya hemos terminado, lo he puesto en estos dos cajoncitos porque, bueno, realmente esto lo quiero dejar libre porque actúa como mi mesillita de noche y realmente ahí es donde tengo cargadores, etc. Y también mi lectura actual que aprovecho para deciros que es La paradoja de Atlas, la secuela de Los 6 de Atlas de Olive Play. Que sabéis que es uno de mis libros favoritísimos del año y tenía muchísimas ganas de empezar con esta segunda parte. Llevo muy poquito, pero de momento me está gustando mucho. Aún así, aunque voy a tardar un par de días antes de empezar mi próxima lectura. Así que quería escoger con vosotros el que va a ser el siguiente. Que veáis un poco el mecanismo de escoger y demás. Y bueno, esto se va a quedar así un tiempecillo. La verdad es que me encanta, es como muy temática navideña, es como añadir decoración nueva a la habitación. Así que vamos a ver cuál va a ser mi próxima lectura. Estoy un poco nerviosa porque la paradoja de Atlas realmente es fantasía, dark academia. Entonces me gustaría que me tocara algo de romance, algo más así chill, que fuera más ligerito. A ver qué nos toca. Tantantantan. El número 2, que ya no me acuerdo dónde lo puse. Yo creo que está abajo, los números más altos estaban arriba. A ver, este era el número 1. Este es el paquetito número 2. Estos los envolví yo y a lo mejor me tendría que sonar qué libro envolví con este papel. Pero no tengo ni idea por la forma y que es blandito. No tengo ni idea de qué libro es, la verdad. Quiero hacerlo con cuidado porque luego quiero reciclar el papel para no tirarlo. Jova, no sabía que compraba tan buen fiso. Vale, ya está. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Mirad el libro que ha tocado, a pesar de ti, de Colin Hoover. Os dije que me apetecía un libro de romántica y creo que no me había podido tocar mejor. Tengo muchísimas ganas de leerlo, ya quería haberlo empezado hace un par de mesecitos, pero bueno, por una cosa o por otra no pudo ser. Colin Hoover me encanta, así que estoy súper contenta. Ya os hablaré de él muy pronto. Ahora solo quiero abrirlos todos, pero sé que si lo hago no voy a cumplir con lo que es el reto y además le saca un poco la emoción, así que me voy a resistir, lo prometo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que os encante la idea, que estéis deseando ver como los siguientes vídeos, wrap-ups, enfocados un poco a este estilo, ¿no? De yo abrir el libro y luego contaros qué me parece. Creo que puede estar súper guay, es una manera un poco distinta de traeros estos vídeos que hago cada mes. Así que nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido la idea. Y si os gustaría hacerla también a vosotros, así también hablamos un ratito. Habladme de vuestros pendientes, ya sabéis que os contesto siempre y que me encanta hablar con vosotros. Así que sin mucho más, muchísimas gracias por ver el vídeo. Recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, donde allí intento estar activa todos los días y daros el follón acerca de los libritos que me voy leyendo, los que me voy comprando y que me van pareciendo y así no os perdéis nada sobre mis lecturas. Y nos vemos el domingo que viene en el próximo.